LT8 Plus es un limpiador desinfectante atóxico cuyo principio activo es el monopersulfato de potasio. Sus principales características son no se inactiva en presencia de materia orgánica, limpia y desinfecta en un solo paso. Una vez activado no genera ningún riesgo para los materiales, el personal o los pacientes. No es corrosivo. Para usar LT8 Plus en la limpieza y desinfección de superficies, se llena el atomizador con un litro de agua segura y se coloca el contenido del sobre de 20 gramos dentro del mismo envase. Se cierra y se agita suavemente para disolver el polvo. LT8 Plus ya se encuentra listo para ser usado. Con el atomizador se esparce LT8 Plus sobre la superficie a tratar. Se deja actuar y se retire el excedente usando un paño seco. En caso de superficies que no permitan ser mojadas, se humedece con LT8 Plus un paño y se realiza la limpieza de la misma manera. Luego se retire el excedente usando un paño seco. De esta forma, el equipo está listo para ser usado.